Gracias Elianta, muy buenas noches, pues la tristeza reina aquí en la Manzana 12 del sector de las Caobas, donde son velados los restos del joven médico, calificada como una pérdida irreparable por quienes le conocieron. Un padre aconcojado por la partida a destiempo del segundo de sus tres hijos, narra con orgullo las cualidades que adornaban al médico graduado con honores. ¿Sabes? Uno como padre dice lo mejor, y él no... Que te lo digan los demás, no te lo digo yo, porque no tengo palabras para decirlo. Mientras que compañeros de estudios cuentan cómo era el joven de 24 años, los sueños que tenía y fueron truncados en el accidente que le arrebató la vida. Él nos hablaba de sus planes, él quería irse a Alemania, hacerle especialidad, quería ser cirujano plástico. Una persona que podía contar con él de manera incondicional. Para nosotros fue una noticia realmente suma, demasiado impactante. El cadáver es velado aquí en la residencia de su padre en el sector de las Caobas y será sepultado este viernes en el Cementerio Cristo Redentor. Es todo lo que tengo, ahora paso contigo a los estudios. Gracias.